La Cueva del Desamor Cuántas veces he querido ser capaz de cambiar El escenario de los días sin sentido Los personajes que me hablan a grito Pero yo otra vez estoy aquí En la barra de un bar Son las seis de la mañana Después de tocar A tu lado me siento tranquilo A tu lado me siento tranquilo La Cueva del Desamor La Cueva del Desamor ¿Dónde empieza y termina el amor? ¿Dónde empieza y termina el amor? ¿Dónde empieza y termina el amor? El sol me pone una meta Quiero correr hacia atrás Y que me trague el momento Y que me deje volar Miro a mi alrededor La Cueva del Desamor La Cueva del Desamor La Cueva del Desamor Todo está bien en su sitio Nada puede cambiar A tu lado me siento tranquilo A tu lado me siento tranquilo Uh, la cueva del tesamo Uh, la cueva del tesamo Uh, dónde empieza y termina el amor Uh, esta es la cueva del tesamo Uh, esta es la cueva del tesamo